El día de mañana tenemos que estar más unidos los venezolanos. Este momento que estamos viendo, momento donde podemos sentarnos con personas que vienen de distintos partidos políticos, donde el Frente Amplio está buscando esa gran unión, una unidad superior entre todos los venezolanos, tenemos que fomentarla. Hay un 50% de ausencia de testigos electorales en los centros. 57% de miembros de mesa que son accidentales porque el 57% de los miembros formales que fueron sorteados decidieron no asistir. 79.3% de los electores han sido forzados a movilizarse a través de la maquinaria del partido electoral y de las instituciones. 9.4% de puntos rojos que están a menos de 200 metros del centro electoral.